Ya no quiero el cariño de mentira que me diste Y aunque mi alma esté muy triste Yo me olvidaré de ti Si toda esa promesa de amor que me ofreciste Se esfumó cuando te fuiste Te llevaste mi querer A menos que sea necesario salir solamente una persona Recuerden lavarse las manos Y sobre todo traten de aprovechar todo ese tiempo que tenemos Sabemos que es una situación difícil Pero tratemos de aprovechar todo el tiempo en familia que podamos Quiénense mucho, abrácense mucho Y les mando un beso a todos ustedes Hola que tal amigos, les saluda Bianca Rey, cantante de música popular Y los quiero invitar a todos ustedes para que sigan mis redes sociales como Bianca Rey Y por supuesto me sigan aquí en el canal Fama Los dejo con algo de mi nuevo sencillo que se llama Señora Y espero que todos lo disfruten Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Gracias por ver el video